Cinco personalidades del mundo de la política y la cultura de Alemania recibieron en la Embajada de México en Berlín, el Águila Azteca, la más alta condecoración que otorga México a quienes han prestado un importante impulso a la relación bilateral y al país. El Águila Azteca representa nuestra historia, representa nuestra cultura, representa lo mejor que tenemos los mexicanos y es a través del Águila Azteca que los mexicanos honramos a aquellas personalidades extranjeras que contribuyen en algo al desarrollo de México. En el discurso laudatorio se puso de relieve que su aportación fue contribuir a darle sólidos fundamentos al diálogo entre Alemania y México, un diálogo amplio, productivo y de respeto mutuo. La ceremonia empezó y concluyó con música de compositores mexicanos como Blas Galindo, Manuel M. Ponce y Consuelito Velázquez, interpretada por el trío Arturo Castro. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.